He experimentado la mayor emoción que puede experimentar un venezolano amante de su patria y de su pueblo. El de saber que es bajo su nombre. Gallego, que era un hombre honorable, serio, pero que no era un político, sino un intelectual prestado a la política, no supo manejar la situación. Y el presidente Gallego, cuando ve en su casa una comisión de militares que viene a detenerlo, él se alarma y le dice, ¿quién puede poner preso al presidente de la república? Le dice, ¿quién puede poner preso al presidente? Le dice, ¿quién puede poner preso al presidente? Viendo la cosa me dijo, por lo visto se ve que es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. ¡Viva laicia! ¡Viva laicia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.